Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Javier Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente que es el Club de la Mente el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos ¿Por qué? Por todas las razones fundamentales la primera de ellas es que aunque trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios y la segunda razón por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios de verdad todos los días recibo comentarios de personas que han mejorado su vida que se han convertido en personas más confiadas, más disciplinadas, más productivas gracias a esto y es que si tú me ves a mí haciendo algo aparentemente imposible como es leer todos los días un libro entonces ¿qué puedes lograr tú en tu vida? Seguramente todas las cosas que desees chicos, chicas, estamos aquí comenzando este nuevo episodio tenemos que romper récords, sé que es viernes en la noche todos están de fiesta o preparándose para ir a la fiesta sin embargo yo estoy aquí trabajando sin embargo yo estoy aquí inspirando personas y convirtiéndome en una persona cada vez más importante quiero saber quién está viendo tu video dice, chicos empecemos a compartir, empecemos a comentar en esta noche tenemos que romper récords voy a hablar de algo que me encanta y es cómo vencer el miedo usando el cinismo lo de usando el cinismo se lo agregué yo porque eso es lo que te voy a enseñar en esta noche ¿quién quiere aprender cómo vencer el miedo usando el cinismo? déjenme un comentario cómo vencer el miedo usando el cinismo hashtag vencer el miedo con cinismo, literalmente chicos, por ahí no se asusten, chicas, por ahí no se asusten porque lo que hoy les voy a enseñar es mi metodología personal para siempre ser una persona atrevida frente a la vida para siempre ser una persona animada con actitud adecuada y avanzando hacia adelante saludos chicos, bienvenidos al Club de la Mente estoy seguro que esto no me está funcionando correctamente porque me dicen que solo tengo ocho conectados cuando veo un montón de comentarios pero saludos chicos, empecemos a compartir y a comentar para que otras personas se enteren de que ya estamos transmitiendo el Club de la Mente vamos a hablar de cómo vencer el miedo usando el cinismo, mi metodología personal espero que te guste lo que te voy a hablar hoy porque es importantísimo que le prestes atención el miedo es la actividad que más paraliza a los seres humanos en todo el mundo, en toda la historia ¿por qué no logran las cosas? porque tienen miedo, porque no se sienten capaces hola Jonathan, hola Yurán, hola Ivette gracias por compartir, empiecen a dejar comentarios van a tener los cinco libros gratis de Gabriel Blanco van a tener el audiolibro de Millonario a los 20 y van a tener las transcripciones de todo esto simplemente por compartir así que empiezan a compartir y van a aprender algo importantísimo que es cómo vencer el miedo el miedo es la actividad que más paraliza a los seres humanos lo que no les permite lograr sus sueños a la mayoría de personas en el mundo por no atreverse no tienen cosas las cosas que desean ¿por qué? por no atreverse por no levantar la mano y decir yo quiero por no levantar la mano y decir yo puedo por no levantar la mano y hablar con esa persona que quieres hablar iniciar ese negocio que quieres iniciar comprar esa cosa que quieres comprar decidir tomar esa decisión y esa acción que te va a llevar a ser más feliz a tener las cosas que deseas en tu vida por miedo por miedo por miedo ¿quién ha tenido alguna vez miedo en su vida? déjame el hashtag he tenido miedo he tenido miedo si alguna vez te ha detenido esto porque si hay algo real es algo que yo le denomino el punto ciego como los automóviles tienen un punto ciego nosotros también y es que nadie puede decir que no le tiene miedo a nada eso es incierto es imposible es irreal decir que no le tenemos miedo a nada todos hemos tenido alguna vez miedo en la vida y nos ha paralizado a tomar acciones que nos pueden generar beneficios en la vida dinero beneficios económicos alegría beneficios personales salud beneficios que son importantes para nosotros hemos tenido miedo pero ahorita voy a enseñar el método para eliminar el miedo de una vez por todas y para siempre como yo lo hago todo el tiempo muchas personas me preguntan ¿cómo le haces para siempre ser una persona confiada determinada y que avanza hacia adelante? pues utilizando el método que te voy a compartir hoy sigan compartiendo chicos porque tenemos que llegar a más personas esta transmisión es importantísima porque habla de un tema que todos tienen quizás no están aquí porque tienen miedo quizás están de fiesta porque tienen miedo entonces hoy te voy a enseñar cómo yo elimino el miedo todo el tiempo para poder siempre ir hacia adelante la pregunta que tengo ahora para ustedes ¿en qué área de su vida tienen miedo? les traigo amor dice Oscar saludos para ti bienvenido y muchísimas gracias por compartir ¿en qué áreas de tu vida tienes miedo? piénsalo y reflexiónalo por un momento y déjamelo como comentario la verdad es que la mayoría de personas responde que el área de su vida en la que tienen miedo la mayoría de personas es en el área financiera en el área financiera que dice Daniel Contreras gracias a tus conferencias he podido de nuevo abrirme call center y he perdido 12 kilos muchísimas gracias a ti espero que te vaya súper bien en tus negocios porque para eso es el club de la mente para inspirar a las personas por eso no dejo de hacerlo y no voy a dejar de hacerlo hasta llegar a los mil libros la mayoría de personas su máximo miedo su máximo temor es el financiero es decir quedarse sin dinero no poder comprar las cosas que quiere no poder pagar la renta no poder pagar la luz el agua etcétera ese es su mayor temor ¿cuál es tu mayor temor? ¿cuál es esa cosa que te hace sentir miedo? pues bueno ¿qué es la metodología que yo te voy a compartir a continuación? no es metodología es una forma de eliminar el miedo todo el tiempo y es bien sencilla yo me pregunto fíjense ¿cómo sería la vida si no conquisto mis miedos? déjamelo aquí como comentario y grábatelo como tatuaje para siempre ¿cómo sería la vida si no conquisto mis miedos? saludos Arlencita un abrazo para ti que bueno que estás por aquí conectada y gracias por compartir y por interactuar con nosotros pregúntate eso y respóndete ahora mismo ¿cómo sería tu vida si no logras superar esas cosas que te detienen? ese negocio que no logras iniciar ese ejercicio que no te atreves a hacer esa comida saludable esa persona con la que no te animas a hablar ¿cómo sería tu vida en el futuro si sigues viviendo con los mismos miedos de siempre? ¿cuáles serían las consecuencias de seguir siendo dominado por tus miedos en la vida? siempre una y otra y otra y otra vez ¿cómo afectaría tu futuro el seguir siendo sometido a tus miedos? porque eso es lo que uno hace lo que personalmente haces cada vez que vuelves a tener miedo cada vez que vuelves a hacer lo mismo ¿si? cada vez que vuelves a decir no, no, no voy a hablar con él porque puede ser que no le caiga bien no voy a hablar con ella porque puede ser que no le caiga bien mejor no inicio mi negocio porque me puede ir mal todo ese tipo de charlas que tenemos con nosotros mismos que nos hacen no actuar ¿cómo están generando mal en nuestra vida? eso es lo que necesitas pensar y de verdad ahí estoy viendo caritas llorando porque eso es lo que genera cosas malas el no a hacer lo que sabemos que tenemos que hacer por miedo hey tengo una súper oportunidad para hacer un negocio pero no lo hago por miedo hey tengo una súper oportunidad para relacionarme con personas increíbles pero no lo hago por miedo tengo una súper oportunidad para lo que sea pero no lo haces por miedo entonces ¿cómo eliminas el miedo en tu vida? ¿quién quiere saber cómo eliminar el miedo? déjame ese hashtag eliminar el miedo y te voy a decir que verdaderamente el miedo no se puede eliminar sin embargo se puede luchar contra él y yo le llamo o más bien en este libro le denominan el método fuego contra fuego verdaderamente el método fuego contra fuego y es placer versus dolor la razón por la que el miedo te impide avanzar es bien sencilla es porque sientes que el dolor es mayor que el placer los seres humanos nos movemos por placer y dolor placer y dolor placer y dolor entonces el miedo nos dice vamos a sentir dolor y fíjate que interesante es en el futuro ni siquiera hoy vamos a sentir dolor en el futuro vamos a sentir dolor ni siquiera sabemos si es cierto o es mentira no lo estamos inventando es imaginario pero decimos o calculamos nuestra mente vamos a sentir dolor en el futuro y ese miedo nos dice no, no, no vas a sentir dolor no lo hagas en vez de motivarte por el placer por las cosas que quieres en tu vida en vez de utilizar el miedo como un paralizador utilízalo como un motivador fíjate que interesante en vez de utilizarlo como un paralizador utilízalo como un motivador y para eso el autor de este libro da tres pasos para eliminar el miedo rápidamente de manera permanente como te digo no es permanente sino es por el medio del hábito o la repetición de las cosas son los tres pasos para eliminar el miedo déjame el hashtag tres pasos para eliminar el miedo si quieres aprendernos de una vez por todas y que nunca más te vuelva a impedir el miedo que no logres las cosas que quieres en tu vida porque es tristísimo tristísimo saber ser capaz y no lograrlo tristísimo saber que tuviste la oportunidad y no la tomaste tristísimo saber que ahí en las manos cada día tienes el dinero la felicidad la salud la abundancia el amor pero no lo tomas no lo consigues ¿por qué? porque una vez más tuviste miedo porque una vez más dijiste ah de todos modos ni lo quería porque una vez más dijiste ah quién sabe si soy capaz vas a eliminar el miedo para siempre en tu vida pero verdaderamente es importante que quieras hacerlo o sea si no te llama mucho la atención no te preocupes hay personas que viven con miedo toda su vida pero yo te voy a enseñar cómo eliminarlo y cómo yo personalmente manejo ese tema del miedo paso número uno anótalo asócialo con no tomar acción la pregunta que te dije hace un momento piensa tengo miedo ok qué pasaría si no lo hago qué consecuencias habría para mi vida si no lo hago ahí está el primer eliminador del miedo darme cuenta del dolor que sufriría si no lo hago ok luego de eso el paso dos es asociar algo con el resultado que voy a conseguir es decir qué pasaría si lo hago qué beneficios tendría qué placeres qué privilegios qué alegrías si hago esas cosas ese es el paso número dos primero eliminar el miedo de decir qué cosas malas sucederían en mi vida si no lo hago luego qué cosas buenas sucederían en mi vida si lo hago y el paso tres que es el que más me gusta hay que repetirlo diario 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 porque nada se logra en el primer intento nada se logra una sola vez como vemos en las películas no es que lo que pasa es que tuvo miedo y fue valiente ese es el proceso sabes ser valiente cada día me gusta ese hashtag dégamelo como hashtag ser valiente cada día acuérdate de eso siempre y eso es lo que necesitas ser valiente cada día si quieres ser extraordinario si quieres eliminar el miedo en cada situación vas a volver a sentir miedo nunca en tu vida se va a eliminar de manera permanente cada nueva cosa que yo aprendo cuando hice el plume en la mente sentí miedo y dije será que la gente va a ver eso o no pensará que son tonterías después de eso cuando lanzo un producto digo será que la gente lo va a querer comprar pero lidio con el miedo hay que ser valiente cada día cuando inicio un nuevo proyecto una nueva empresa encuentro un nuevo socio en relación con una nueva persona digo será que verdaderamente va a funcionar sin embargo uso el sistema de tres pasos ser valiente cada día paso número uno pienso qué pasaría si no lo hago qué cosas malas pasarían en mi vida si no lo hago y luego qué cosas buenas pasarían en mi vida si decido hacerlo sencillamente lo que hago es eliminar el dolor o reducirlo y incrementar el placer eso es todo lo que hago para poder mejorar muchísimo este tema del miedo ahora fíjate acuérdate del título de la transmisión de hoy cómo eliminar el miedo usando el cinismo chicos sigan compartiendo tenemos que llegar a muchísimas más personas en esta noche sigan compartiendo muchísimas gracias por estar aquí conectados cómo utilizar el miedo usando el cinismo y eso es mi metodología personal lo que yo hago siempre que quiero eliminar el miedo y no es enfocarme en el dolor y en el placer ni en nada de eso enfocarme en la vida y darme cuenta de la realidad y decir si no lo hago voy a sufrir como cualquier persona en la vida las personas que no hacen las cosas sufren y las personas que hacen las cosas gozan y disfrutan de los privilegios de ser seres humanos que son capaces ¿te das cuenta de la diferencia? quien no hace las cosas sufre y quien hace las cosas goza de los privilegios y los beneficios que le conlleva ser capaces y conseguir lo que desean entonces el perezoso desea pero el trabajador consigue el miedoso sueña pero el valiente tiene ¿te das cuenta de la diferencia? lo que necesitamos entonces es motivarnos con el miedo y yo a esto lo denomino este es mi sistema personal no es que yo lo he inventado ni nada sencillamente la manera como yo manejo el miedo son tres pasos motivarse con el miedo anótalo aquí hashtag motivarse con el miedo hashtag dos interrupción de patrón que eso se popularizó mucho en PNL interrupción de patrón en este tema que le llamo en PNL y tercero cinismo agrega en los pongamos aquí los tres ingredientes de la valentía hashtag los tres ingredientes de la valentía si verdaderamente quieres nunca más volver a tener miedo porque así vivo yo mi vida son tres ingredientes número uno motivación por el miedo número dos interrupción interrupción de patrón y número tres cinismo los tres ingredientes de la valentía te voy a enseñar ahorita unas pequeñas frasecitas bueno en un momento pero ahorita te voy a decir que es lo que yo pienso cada vez que hay una situación que genera duda en mi vida cada vez que hay una situación que genera conflicto y digo hey será que si lo hago será que no será que me atrevo o no me atrevo el sistema sencillo de tres ingredientes motivarme con el miedo interrumpir interrumpir en patrón y ser cínico en mi pensamiento verdaderamente te va a servir muchísimo para nunca más tener miedo y ser una persona segura de sí misma el reto 90 está buenísimo dice Juan Pablo un abrazo para ti entonces vamos a ver que es lo que hago primero tomo la peor situación que puede pasar si no lo hago eso ya te dije que es lo peor que podría pasar si no lo hago el desastre y me motivo con el miedo tengo miedo a que no funcione fíjense voy a sacar un nuevo negocio tengo miedo a que no funcione pero cuál sería la peor situación que podría pasar si no lo hago que no tengo dinero porque no hice el negocio se dan cuenta que no tengo dinero porque no hice el negocio entonces el miedo me motiva siguiente elemento cuál sería la mejor situación que podría pasar si lo hago en efecto y la respuesta es que podría tener mucho dinero que podría tener muchas ganancias porque tengo un negocio rentable y fructífero que podría viajar por el mundo que podría comprar la champaña no sé cuál que podría utilizar los zapatos no sé cuáles entonces digo lo peor que podría pasar es que sea pobre porque no funcionó el negocio porque no hice el negocio y lo mejor que podría pasar sería que viajara por todo el mundo con champaña y modelos y ropa interior no sé cómo se llama eso ropa de marca ¿sí? entonces fíjense lo peor y lo mejor y después uso el cinismo para decir esto no es para tanto verdaderamente es una tontería fíjense y elimino el cinismo de mi vida y te voy a dar unas frases que indican eso para que aprendas a eliminar el miedo usando el cinismo súper importante ahora antes de pasar a esas frases te digo y lo tercero que hago es repetir todos los días el proceso para que se haga una forma de vida una forma de pensar siempre cuando tienes frente a ti los problemas y el miedo pero para terminar antes de darte las frases quiero que anotes estas frases y que te acuerdes siempre de ellas y que vivas con ellas si quieres eliminar el miedo pero quiero decirte dos cosas importantísimas para poder eliminar el miedo y es uno de ellas cuerpo sobre mente le llamo yo cuerpo sobre mente que es usar la dinámica interna para cambiar tu estado de ánimo es decir no se puede bailar y estar triste a la vez no se puede sonreír y estar triste a la vez entonces cámbiate a ti mismo tu dinámica interna muévete haz ejercicio si tienes miedo haz las cosas si tienes miedo y vas a eliminarlo de manera permanente ahora para terminar con la transmisión de hoy quiero compartirte frases cómicas y cínicas para repetir y eliminar el miedo anótalas te lo digo son frases que las anoté rápidamente ahora antes de empezar el club de la mente pero que yo utilizo todo el tiempo y me las repito para ponerme a trabajar y dejar de filosofar esa es la primera frase ponte a trabajar y deja de filosofar el miedo surge cuando piensas hay que ser una máquina de no pensar yo soy una de las personas que más piensa seguramente sin embargo cuando es momento de actuar y me ponen el miedo enfrente dejo de filosofar y me pongo a trabajar primer frase cínica para eliminar el miedo te voy a dar otras si quieres vivir con tu trauma vive con tu trauma y pobre si quieres vivir con tu trauma quédate con tu trauma y pobre hay personas que me dicen no no es que mi mamá me pegaba cuando era pequeño si pero cuando eras pequeño eso fue hace 45 años tienes 55 años entiéndelo si mi mamá me pegaba cuando era pequeño pero eso fue hace 50 años ya no te está pegando ya eres grandecito ya eres grandecita si aprendetelo entonces esa es otra frase que yo me repito si quieres seguir con tu trauma quédate con tu trauma pero vas a ser pobre fíjense estamos hablando de cosas bien fuertes controversiales pero que me sirven así elimino yo el miedo ya habrá alguien que te dirá no no tienes que abrazar a tu niño interior etcétera pero mi metodología ustedes saben que hice nuestro acercamiento a la vida frente de frente a la vida para solucionarla no en 20 años en 50 años sino de manera inmediata pues necesitamos utilizar este tipo de metodologías siguiente frase ya voy terminando la transmisión así que manden mis corazoncitos los traumas no dan dinero ni dan resultado ni dan nada así que olvídate de ellos los traumas no dan dinero ni resultados ni dan nada así que olvídate de ellos siguiente si nunca nos decidimos siempre viviremos en la miseria que estamos te das cuenta no son frases negativas no son frases negativas yo no pienso negativo para nada todo el tiempo pienso positivo en lograr más en avanzar más en aportar más a las personas pero si pienso ay todo está muy bien nunca vamos a lograr más en la vida entonces si nunca nos decidimos siempre vamos a vivir en la miseria sabes que me motiva eso a decidirme a tomar decisiones en la vida y a hacer cosas y estaba pensando ey será que invierto será que no invierto será que no invierto será que no invierto será que le hago este producto será que hablo con este cliente será que me asocio con esta persona y digo si nunca decidimos siempre vamos a vivir en la miseria en la que estamos aunque no existen en la miseria muchos de ustedes saben que no estoy absolutamente nada cerca de eso si pero ese es el acercamiento que tengo de manera personal frente a la vida que me garantiza tener coraje para hacer las cosas cada vez que quiero y es lo mismo que te recomiendo hacer a ti y que anotes las frases porque te van a servir no es pensamiento negativo es motivarnos con el miedo siguiente frase o siguiente elemento que te puede servir debemos comenzar a vender o vamos a morir en la pobreza es una frase que me repito todo el tiempo hay que estarse repitiéndola yo me la repito hay que vender hay que vender hay que vender no hemos vendido nada estamos en números rojos estamos en quiebra aunque 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 no estemos nada en quiebra se los puedo decir estamos vendiendo más que nunca en todos nuestros negocios estamos creciendo estamos avanzando cada vez más equipo cada vez gente más emocionada el reto noventa funcionando de maravilla todo va hacia arriba sin embargo todo el tiempo yo estoy diciendo hey estamos en ceros estamos en ceros estamos en menos 500 no 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 estamos en números rojos vamos a quedar apresúrense chicos tenemos que vender más porque no se puede vivir así con tan pocas ventas no podemos vivir en mediocridad de ventas no se puede te das cuenta utilizamos el miedo para motivarnos utilizamos el miedo para crecer chicos compartan muy pocas compartidas en esta noche necesitamos compartir mucho más estoy dando un mensaje extremadamente importante que puede salvarle la vida a personas así que necesitamos compartir además te regalo ¿qué quieres que te regale? te regalo el audiolibro uno de millonario a los 20 cinco libros dos de negocios dos de motivación y uno de ventas para que compartas te invito a que compartas y te doy mis cosas gratis siguiente elemento hay que tratarnos bien a nosotros mismos a menos que estemos descansando como vagos es otra frase que me repito hay que tratarnos bien a menos que estemos descansando como vagos otra frase que me encanta repetir la vagancia la voy a dejar para la próxima vida es algo que yo me repito todo el tiempo no es pensamiento negativo es inspiración basado en el miedo ¿qué me motiva más a mí que nada? el miedo de las cosas que podría no conseguir en la vida el miedo de las personas que podría no inspirar en la vida el miedo de las personas que podría no recibir este mensaje eso me hace avanzar ¿te das cuenta? ¿cómo necesitamos utilizar el cinismo y el miedo para avanzar y llegar a otro nivel? pues bueno la vagancia la voy a dejar para la otra vida el descansar será para la próxima para la reencarnación si reencarno como vaca entonces ahí voy a echarme pero mientras tanto no lo voy a hacer siguiente elemento si quiero ser pobre me voy a dormir si quiero ser rico me voy a trabajar mientras tú dormes como pobre yo madrugo como rico son frases que me repito no es pensamiento negativo ni cinismo si es cinismo motivarme con el miedo olvídate del balance emocional si no podemos contratar ni al psicólogo para pagar así que primero hay que enfocarnos en trabajar y ganar dinero son otras frases que me repito el que no vende no puede el que no puede no come es otra frase que me repito todo el tiempo si no vendemos no vamos a comer si no vendemos no vamos a comer aquí gana el que más puede aquí gana el más capaz ¿te estás dando cuenta? me repito todo el tiempo eso porque me inspira personalmente y espero que a ti también la vida es dura ¿y qué? no hay otra así que aprovechemos esta esa me encanta la vida es dura ¿y qué? no hay otra así que aprovechemos esta si eliminamos el miedo con el cinismo así eliminamos el miedo con el cinismo fundamental esto no tengo tiempo y aquí te estoy dando la frase final mándame corazoncitos besitos abracitos lo que quieras porque estoy terminando este episodio de la mente no tengo miedo para el no tengo tiempo para el miedo ya me escribí al reto 90 y ahora que sigue felicitaciones Ramón inmediatamente al inscribirte tienes acceso mandame un mensaje privado pero inmediatamente al inscribirte tienes acceso a la plataforma para ver los videos día a día para seguir todo el entrenamiento no tengo tiempo para el miedo tengo muchos empleados que mantener mucho dinero por ganar y muchas personas por transformar así que no tengo tiempo para el miedo chicos, chicas este es un episodio más del club de la mente sigan compartiendo sigan dejando comentarios interactuando el club de la mente es el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos ¿por qué? por dos razones fundamentales la primera que trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios y la segunda quiero inspirarte inspirar a millones de personas en el mundo a lograr resultados extraordinarios de tal manera que si me ves a mí haciendo un récord guines todas las noches entonces ¿qué puedes hacer tú con tu vida? lo que tú quieras estamos en contacto un abrazo para todos sean leyenda y eliminen el miedo para siempre ya déjense de excusas y eliminen el miedo aquí estoy yo para apoyarlos nos vemos muy pronto hasta mañana a las 8 de la noche ahora México mi nombre es Gabriel Blanco y esto fue El Club de la Mente el Club de la Mente de la Mente